Llegar a ti, entonces, es buscar. De Óscar Acosta. Llegar a ti, entonces, es buscar la voz de un niño entre la multitud. Recoger el miedo interminable que origina un viento nocturno. Iluminar el amor con una lámpara de primitivo y de dulce aceite. Tocar con los dedos un pájaro de azúcar que besa el cuello de las mujeres. Limitar la invasión de la nieve que llega con sus armaduras de frío. Y verte tranquilo y reposado quemando el intacto silencio.